Bueno gente, el video es simple. Si digo una palabra con la letra A, termina el video. Bien, ya sé que dije palabras con A en esta presentación, pero obviamente es la presentación, así que no cuenta. Así que, la hago corta, vamos con el video. Bien. Tengo que... No, no puedo decir eso. Es difícil. Es difícil este reto de... Si digo... Eso pierdo. Estoy con War... No. No puedo creer. No. 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 No.